para descansar temprano, a ver, bien, les iba diciendo, hijitas lindas, que en este caso, este palito lo voy a pasar a este lado, no, lo que, ahí, ahí se cortó la, cuando estaba explicando, entonces, sí, 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 al pasar ese ladito, entonces, mira, se va, acá van a ver ya dos palitos, aquí van a quedar tres palitos, aquí ya queda un solo palito, y este es igual, así, ve, ¿Ve? Entonces, acá les iba, justo estaba explicando que se da la siguiente igualdad, esta resta es uno, y aquí también queda uno, por eso, este, se mueve este palito nada más, a este ladito, esa es la respuesta en este ejercicio, ¿Ve? Ajá, esa es la respuesta en ese ejercicio. ¿Alla de que se le se mueve uno? No, solamente para que sea igual, entonces, al mover ese palito, ya queda la igualdad, pues. Oye. Queda la igualdad. Ya. Vamos al siguiente ejercicio, a ver, vamos, a ver. Ya, a ver, acá. Cuidado, 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 ¿quién está matándose? A tu pinkis, mándale un mensaje a tu pinkis, este, Camilita, princesa, cielito, este, Lucianita. Y yo, por favor, ahorita le mando, ojalá conteste. No, ya tendrán, ojalá conteste. Ya le envié. Ya entro ya. A ver, hijitos, mira, acá hay un ejercicio, dice, de orden de información, mira, ve, se tiene un edificio con cuatro pisos, correcto, a ver, vamos a graficar ese edificio con cuatro pisos, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, es cuestión de ir ubicando según, este, nos va dando las indicaciones, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un edificio con cuatro pisos, correcto, ya. Vale entender que acá tenemos este primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Cuarto piso. Vamos colocando los valores, ¿ya? Arturo vive un piso más arriba que Gonzalo. Entonces, vamos jugando. Suponiendo que aquí esté Gonzalo, suponiendo, ¿ya? Aquí esté Gonzalo. Entonces, la indicación dice, Arturo vive un piso más arriba que Gonzalo. Entonces, aquí estaría Arturo. Ya. Ahora, Darío vive más arriba que Pedro. Ya. Entonces, vamos a poner que aquí estaría Pedro y Darío vive más arriba. Aquí estaría Darío. Ahora, escuchen. No necesariamente vive, este, un piso arriba, sino dice más arriba. Entonces, si Pedro está aquí, Darío podría estar en el segundo, tercero, cuarto. Cualquiera. En este caso, cuarto podría ser. Ya. Ahora dice, y Arturo. Y Arturo más abajo que Pedro. Más abajo que Pedro. Entonces, Pedro no debería estar en el primer piso. Arturo más abajo que Pedro. Entonces, ahí ya varía todo. Entonces, por este valor tendríamos que cambiar todo. Ya. Entonces, a ver. Entonces, a ver. Vamos a cambiar aquí y ordenarlo ya. Vamos a cambiar aquí y ya ordenarlo. Ok. Ya. A ver. Entonces, como dice Arturo más abajo que Pedro. Entonces, aquí tendríamos que colocar. A ver, ya, 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 ya. A ver, a ver. Vamos a ver. Aquí sería Gonzalo. Aquí Arturo. Aquí Pedro. Y aquí Darío. A ver, vamos a repasar todo. ¿Ya les parece? Vamos a repasar todo. A ver. Vamos con lo primero. ¿Ya? Arturo vive más arriba que Gonzalo. Correcto. Arturo vive más arriba que Gonzalo. Cumple. Segundo. Darío vive más arriba que Pedro. Darío vive más arriba que Pedro. También cumple. Y lo que nos había hecho cambiar todo. Arturo más abajo que Pedro. Arturo más abajo que Pedro. Entonces, sí cumple la condición. Entonces, todo ha cumplido. Y simplemente pasamos a responder. La pregunta es, ¿en qué piso vive Arturo? Entonces, la respuesta sería Arturo vive en el segundo piso. Arturo vive en el segundo piso. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Ok. Listo. Perfecto. Muy bien. Vamos al cuatro. Y faltan dos nomás. Ya terminamos. Ok. Ahora, aquí tenemos otra pregunta de ubicación de orden. ¿No? En una sala de conferencias, un genio recontado como... Ahí, ya, ya. A ver. Esto se trabaja con un cuadro de doble entrada. Y vamos a analizar, ¿ya? A ver. Vamos por aquí. Ya. Así. Así. A ver. Primero. Vamos. Una sala de conferencias, un ingeniero, un contador, un abogado y un médico. Entonces, estamos hablando de cuatro personas. Vamos a hacer el cuadrito con cuatro. A ver. Uno. Dos. Cuatro. Correcto. Ya. Aunque necesariamente no sean las profesiones, son Abel, Ramón, Juan y Hugo. Ya. Listo. A ver. Vamos a ver. Aquí hay cuatro. Listo. Uno. Dos. Cuatro. Muy bien, hijitas lindas, preciosas. Ahora escuchen. Vamos a colocar los personajes, ¿ya? De quienes estamos hablando. Vamos a ver. Correcto. Ya. Miren, aquí estamos hablando. Un ratito. Acá se ha salido. Ya. Estamos hablando de Abel. Entonces, aquí está Abelito. Abelito. Listo. Estamos hablando de Ramón. Don Ramón. Don Ramón. Ok. Estamos hablando de Juancito. Juan. Estamos hablando de Juan. Y estamos hablando de Hugo. Listo. Ahora, hay un ingeniero. Acá está ingeniero. Ok. Hay contador. Contador. Estamos hablando de contador. Hay abogado. Abogado. Listo. Y hay un médico. Correcto. Ahora, hay que ubicar, hijitas lindas, de acuerdo a las expresiones que tenemos a este ladito. A ver, atiendan, por favor, tesoritos. Dice, Abel y el contador no se llevan bien. Abel y el contador. Entonces, lo que podemos deducir que Abel no es contador. O sea, Abel no es contador. ¿Estamos bien, hijitas lindas? ¿Están vivas? Sí, profe. A ver, entonces, Abel no es contador. Entonces, si Abel no es contador, este no. Entonces, Abel puede ser ingeniero, puede ser abogado y puede ser médico. Eso estamos deduciendo ahí. ¿Estamos bien, hijitas lindas? Pero contador no es. Ya, contador no es. Claro. Ya. Ahora, vamos al otro. Juan se lleva bien con el médico. Entonces, Juan no es médico. Juan no es médico. Dice, porque Juan se lleva bien con el médico. Entonces, Juan no es médico. No es médico. Puede ser abogado, puede ser contador y puede ser ingeniero. Listo. Vamos a la siguiente expresión. Ramón es muy pariente del abogado. Ramón no es abogado. Claro. Ramón no es abogado. No es abogado. Y este, o sea, está hablando del abogado. Y este es amigo de Hugo. Ya, entonces, primero, Ramón no es abogado. Vamos a colocar a Ramón, 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 que no es abogado. No es abogado. Entonces, puede ser contador, puede ser ingeniero y puede ser médico. Ya. A ver, y vamos con la última expresión y ahí sí nos tiene que ayudar. A ver. El ingeniero es muy amigo de Hugo. Amigo de Hugo y del médico. Y del médico. Entonces. Guau. El ingeniero, a ver, 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 a ver. Ah, sí, 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 verdad. Entonces, si Hugo no es médico ni ingeniero, entonces vamos a Hugo. Hugo no es, a ver, vamos acá, no es ingeniero, no es médico. Entonces, Hugo puede ser. Abogado y contador. Y abogado. Entonces, aquí está el secretito, acá arriba, ve. Y este, o sea, estamos hablando de este, del abogado, es amigo de Hugo. Entonces, Hugo tampoco no puede ser abogado. Porque Hugo es amigo del abogado. ¿Estamos bien? Entonces, Hugo no es abogado. Entonces, ya, ya encontramos todo. Entonces, aquí. Automáticamente deducimos que Hugo es. ¿Qué cosa es Hugo, hijita linda, preciosas? No sé. Contador. Claro, no sé. Ya. Entonces, Hugo es contador. Hugo es contador. Listo. De ahí empezamos a trabajar, ¿ya? Entonces, si Hugo es contador, borramos todas estas alternativas. Entonces, borramos todo esto. Entonces, ya encontramos que Hugo es contador. Ya. A ver. Si Hugo es contador. A ver, a ver, a ver, a ver. Ñam, 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 ñam. Y acá, Ramón. Ramón. Puede ser ingeniero y puede ser médico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ñam, 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 acá. A ver. Ayuden a analizar y citas lindas, preciosas. Porque estos ejercicios son así, ¿ah? Son para analizar. No son para pensar. Para pensar. Para pensar, pensar, pensar. A ver, vamos arriba nuevamente. Ya. Abel y el contador no se llevan bien. Abel y el contador no se llevan bien. O sea, Abel y Hugo no se llevan bien. ¿Está bien? Porque el contador es Hugo. Ya. No se llevan bien. Listo. Ya. Vamos al otro. Juan se lleva bien con el médico. Juan. Juan se lleva bien con el médico. Se lleva bien con el médico. Entonces, Juan tendría que llevarse bien con. Ay, 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 ya. Bien con Ramón o bien con Abel. Ay, ay, ya. Ya. Ahora. Pero Juan. A ver, a ver, a ver. Juan se lleva bien con el médico. Juan se lleva bien con el médico. Ya está. Ya cayó. Miren, escuchen. Juan no puede ser médico. Entonces, Abel, Abel, Abel es médico. Abel es médico. ¿Por qué? Abel es médico. ¿Sabes por qué? Porque acá adelante dice Abel y el contador. No se llevan bien. Ajá. Entonces, este, Abel y el contador. Pero acá abajito dice Juan se lleva bien con el médico. Vamos a este otro, ya. Ramón es muy pariente del abogado. Ramón es muy pariente del abogado. Ay, ya. Ramón es muy pariente de Hugo, entonces. Y este es amigo de uno. Ramón es muy pariente del abogado. Ramón es muy pariente del abogado que es Hugo. Ay, 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 ya. Mira, Ramón es muy pariente del abogado que es Abel. Sí, ya. Conclusión, hijitas lindas. Ya, ya llegamos a la conclusión. Mira. Ya definimos. Este, Ramón es médico. Abel es abogado. Acabamos deduciendo, ¿ya? A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, vamos. Juan es ingeniero. Juan es ingeniero. Abel. Abel es abogado. Abel es abogado. Ramón es el médico. Ramón es el médico. Y habíamos deducido que Hugo es el contador, ¿ya? Hugo es el contador. Muy bien, hijitas lindas, preciosas. Estaba acá en este ejercicio. Está para pensar. Listo. A ver, ¿cuál es la pregunta, hijitas lindas, preciosas? ¿Quién es el médico? Entonces, la respuesta a que es este, el médico es Ramón. Ramón. Ramón es el médico. Ya, Ramón es el médico. Ramón continúa. ¿Ya? Listo, princesitas. El último, el último sí está locaso. Ahorita vamos a descubrir. El último sí es locaso. El profe ha puesto cinco ejercicios, pero me parecen los dos primeritos más o menos. Los otros ya un poquito para que pensar, ¿no? Piensen, piensen. Listo, princesitas. El último acá, ¿ya? A ver, aquí sí voy a necesitar que usen su calculadora para avanzar, para comprobar más que nada. Para comprobar, ¿ya? Ya, profe. Miren, 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 miren. Voy a trabajar primero una cifra, una cifra. O sea, estamos avanzando acá de una cifra. Entonces, aquí estaríamos multiplicando el 4 por el 6, que ese es 24. Ya, ahora vamos a trabajar con dos cifras. O sea, estamos hablando aquí del 94 por el 96. Entonces, si nosotros multiplicamos 94 por 96 es 9,024. Lo pueden comprobar con su calculation, ¿ya? Lo pueden comprobar. Ahora, aquí hablamos de tres cifras. Entonces, en este caso vamos a multiplicar 994 por 996. Entonces, aquí lo tengo. Ese es igual a 990,000. 990,024. 024. Ajá, listo. Ahora, un hito más, un hito más. Cuatro cifras. Cuatro cifras. Entonces, estamos hablando de 9,994 por 9,996. Aquí lo tengo. Este es tres nueves. Nueves. Doce. Tres ceros. Tres ceros. Y 24. ¿Está bien? Y 24. Ya. Ahora, lo que nos pide, señoritas, es la suma. Entonces, si acá yo sumo es 6. Listo. 6. Si aquí yo sumo es 15. 15. Si aquí yo sumo es 24. Y aquí yo sumo es 33. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esos valores? Miren, fíjense, chiquitas lindas. Si esto multiplico por 9. A ver, a ver, un ratito. Ahora vamos a ver acá. Este es, ya. 1 multiplico por 9. 2 multiplico por 9. 3 multiplico por 9. 4 multiplico por 9. A ver, 1 por 9, ¿cuánto es? 9. ¿Está bien? 2 por 9, 18. Ah, ya, dicha. 3 por 9, 27. Y 4 por 9, 36. Ahora, ¿qué ha pasado con esos resultados para que lleguen a estos valores? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué ha pasado con 9 para que llegue a 6? Se resta menos 3. Correcto. 18 para que llegue a 15. Menos 3, ¿sí o no? 27 para que llegue a 24. Menos 3, ¿ve? 36 para que llegue a 33. Menos 3. Entonces, significa que cada uno de ellos ha sido restado 3. Y con esos valores estamos llegando a la suma. La suma del primero era 6. Aquí lo tenemos. La suma del segundo era 15. ¿Estamos bien, hijitas? Sí, profe. La suma del tercero era 24. Y la suma del cuarto era 36. Perdón, 33. Entonces, para la respuesta, hijitas lindas, lo que vamos a hacer es este 21. Multiplicar por 9. Ya. ¿Cuánto es esa multiplicación 21 por 9, señoritas? Por favor. 189, ¿sí? 189. Ya. Y eso, para llegar a la suma, hay que restar 3, pues. Y esa resta es 186. Y aquí la respuesta, hijitas lindas, va a ser 186, ¿ve? Esa es la respuesta, señoritas lindas, ¿ya? Entonces, yo voy a mandar ahorita el videíto para que repasen un poquito, copien un poquito y se aliste ya para su examen de mañana, ¿ya? Aquí voy a terminar para que descanse, hijitas lindas. Sí, ya un poquito pesadito se ha hecho este ejercicio, ¿no? Listo. Ahorita les envío... Eso sí está podido. Algo difícil. Sí, un poquito complicadito. Pero les mando el videíto y un poquito lo repasan varias veces. ¿Lo entienden, ya? Listo. Ahí quedamos, tesorita. Descansen. Ahorita les mando el videíto. En diez minutitos. Gracias, Kiki. Gracias, Kiki. Gracias, Kiki. Gracias, Kiki. Gracias, Kiki.